Música Muy buena noche para toda la gente del Calentón de Herrera Ahora bien más señores, transmitiendo por Neutral Radio FM Bueno señores, antes de empezar con otros invitados En el Calentón de Herrera, queremos dar la bienvenida con un fuerte aplauso A nuestra nueva integrante del Calentón de Herrera Ella es comunicadora, modelo No vamos a decir otras cosas, pero ella es también política, activista en el agua también Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso Marisol Ortiz Y el Calentón de Herrera, gracias por recibir nuestra solicitud a que forme parte del Calentón de Herrera No, muchas gracias, de verdad yo súper feliz, contenta Y como había dicho anteriormente en las redes sociales Una de verdad un agradecimiento súper emotivo Porque de verdad me siento agradecido de la oportunidad que me están dando Gracias, de verdad que sí Así es señor, así que vamos al mambo Estos son jóvenes emprendedores de Herrera Ya tienen un largo tiempo trabajando sus proyectos musicales Señores, hoy en los complaces presenta que nos sentimos demasiado bien orgullosos Que ellos estén aquí en el Calentón de Herrera Porque ellos saben que el Calentón de Herrera es de lo del personal Así que vamos a recibir con fuerte aplauso los monos franceses Adivina quién llegan, adivina quién llegan Llegaron los monos los jefes de Tarsal Adivina quién llegan, adivina quién llegan Llegaron los monos los jefes de Tarsal De Wakanda Del Congo De Jamaica Del Quilombo Se tiran los monos Vamos a entrar Como siempre las amas son las que inician Vamos a darle La primicia Bueno señores, pero ustedes entraron duro Por una cosa Yo los vi Y yo dije señores Pero estos tigres vinieron con un flow El dos moreno Lo bacana es todo Porque yo dije En el que otro tigre vinieron todo con gorra Y yo no vine con gorra Digo yo espérate Dame a arrancar para mi mochile Y ponerme la mía No me van a tu jefes No me puedo quedar de atrás No me puedo quedar de atrás Nada de eso Vamos a iniciar Vamos a iniciar Con varias preguntas de una vez Yo quiero primero preguntarle Sus inicios Cómo compartan Porque eso Ante todo En que ellos son artistas Los tres son hermanos Son hermanos de sangre Son hermanos de sangre Son hermanos de sangre No digas que el fulano es primo este Porque a ver Yo creo que había uno en el grupo No sé por qué pasó Con uno que Vale, pero más adelante Vamos a hablar de eso Entonces Cómo ustedes se componen Entre los tres Para llevarse bien En estos proyectos La música urbana No fíjate No fíjate Tú sabes que En la hermandad En la hermandad Está todo Aquí nosotros no vamos a pelear nunca No vamos a Dique, dique No, que yo puse más Que en el parque Y nada, nos lleva muy chévere Yo pongo mi idea Yo ponerla de ello El compadre El manejador también dice Me gusta esto Invéntense esto Y cuando ponemos la idea en la mesa Cuadramos y nos embalamos para el estudio Sí, porque esto es como un equipo de pelotas Un equipo Somos un equipo Aparte de que somos hermanos Y como tú preguntabas ahorita Nosotros tenemos una trayectoria Ya hace ratito Porque antes de que Éramos monos francés Teníamos un nombre Nos llamábamos Mafia Clan Éramos cuatro integrantes O sea, éramos tres Vocalistas Mi hermano era bailarín Ahora él es vocalista En los monos francés Ok, ok ¿Y de qué parte Dejeros ustedes son exactamente? Pues nosotros somos de Villa Aura La caoba y todo eso Es de los otros lados De Villa Aura Ustedes son hermanos De padre y madre Sí, correcto Ustedes además se dedicaron al título No, no Es de los trabajos No, no Es de los trabajos No, no Es de los trabajos Es de los flow, no Todavía esos cuartos Que estamos buscando No han llegado Pero mientras tanto Hay que guayar la yuca Y buscarse los cuartos Ok, y una pregunta O sea, ¿de dónde Les surgió a ustedes Ser artistas? O sea, independientemente Aparte del flow Ustedes tienen que De verdad yo quedé Encantada con su estilo Bueno, mira Te voy a decir algo Nuestra familia Es una familia de linaje Que es artista No te voy a mencionar Quien es artista Famoso en nuestra familia Pero nosotros comenzamos Yo principalmente Que fue el primero Que inicié Yo comencé En una clase Que me dio Manolo Zuna Cuando yo vivía En Cristo Rey Porque nosotros Vivíamos en Cristo Rey Y hemos venido De barrio en barrio Y por ahí comenzamos Yo primero era cristiano Me llevaron muchachos Hacíamos drama Ok Comenzamos por ahí Comenzamos ahí Y entonces Pero acá No te metió Si te demorió mal Desde los cristianos Solo con el espíritu Ahora Ahora es que la anda Se desacató fuerte Desacató fuerte Mira, tengo familia En Cristo Rey Cuidado El primo Cuando ven a ver Lo conocemos Puede ser Podría, podría Entonces Continúa El asunto De mono francés Y habíamos como cinco En el estudio Todo el mundo No he visto Las películas del barrio Y Me gusta, me gusta Esa vaina Me gusta Y le pusimos El tema Es que tenemos La grasa De mono francés Y después Como que el nombre Como que machucaba más Nos quedamos con los mono francés Que pasa Que tenemos un flow Pero somos unos monitos Y el eslogan El eslogan Lo sacaron ustedes Así Ustedes estaban tranquilos Y que esperate O comenzando Y que hacía Escribí mucho Y después Ese o ese no es No, salió El espíritu Y cuando salió Nos puso a votación Ese ya Eh, pero ustedes Son unos duros De los temas Promocionales Veo que están Promocionando un tema Ya O Temas musicales Que ustedes tienen Que nos puedan hablar Un poco de eso De la coreografía Los videos Estamos trabajando Ahora mismo Lo que es El negro del batey El negro del batey Con tu video Te queríamos dar la primicia A ti Pero entonces Hubo un error Con el internet Con el internet No sé cómo subimos hoy El video ya Mañana Si, si Te queríamos dar la primicia Ok Eh Estamos trabajando Lo que es Los audiovisuales Con Roy John Roy John Roy Ese tema fue Producido por Bonitillo Pornográfico Y MS Y lo que hay Piles bobos Porque nosotros Vamos para la calle A buscar lo que nos pertenece ¿Me entiendes? Claro Porque el bizcocho es grande Y hay mucha gente Que está comiendo Y nosotros podemos también Claro Claro que sí Y ya tú sabes Vinimos a hacer Piles bobos Vino a robarnos a nosotros A los monos franceses Aparte de que te vamos a dar Te vamos a tirar Un par de versos De este para nuevo Para que tú veas Que lo que es Con esa vuelta Claro Vamos a escucharlo Porque aparte Sabien no fue Que cogió miedo No, no, no No, no No, no No, no Pero tú me interrumpes A veces No, no 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 Ustedes no empezaron Siempre De ser un demo No, no De ser un demo Que ustedes hacían Primero antes De ser un demo Ra Hacíamos ra Hacíamos música romántica ¿Cuáles son las inspiraciones? ¿Qué impresiones De ustedes tres De cada uno? ¿Las inspiraciones? ¿De cuál artista? ¿Cómo era un artista? Bueno, no Todo el mundo sabe Que aquí es la pre-conciente La vaina ¿Me entiendes? Eso no es un detalle Para nadie Yo me crié Escuchando ra Y era de abelino En la API Cuando Este Lleva un disma El día ¿Un disma? ¿Un disma? ¿Un disma? ¿Un disma? ¿Un disma? Y Oía la vaina Yo agarraba la pila Y la machucaba Y oía esos tres segundos Del lápiz Bueno, mira Yo te voy a decir algo Yo Ese 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 es su Ese es su Su punto de vista Su punto de vista Pero yo comencé A escuchar a los boricuas Por allá por los 90 En los tiempos DJ Eri Playero Yo comencé A escuchar a esa gente Ahí Y ahí fue que me di cuenta Que yo podía hacerlo Igual que ellos Encima de sus pistas Pero Como te digo Después de que los dominicanos Rompieron Hay que darle crédito Al lápiz Sí Que uno se ha fijado En la forma que lo hace Y uno se ha llevado por ahí Pero lo tuyo Fue fundamental De los boricuas ¿Qué sentiste? El llamado Sí El llamado Yo comencé Porque yo comencé A escuchar a los boricuas Me miraste que el gringo Era lo mío Oye Tipo 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 Siempre vemos ¿Cómo? El nombre tuyo Big Mac Big Mac Siempre lo vemos Como que siempre está El que más se menea No, porque tú sabes Como el niño Yo comencé Fue bailando Ok, ok Sabes, yo soy Uno de las cadentes Que me suena para el show Me robó a las mujeres ¿Tú sabes? Uuuuh Ese me va a enseñar Se quita la camisa Yo soy el tipo Del juego Y los cuadritos Y la vaina Uepa Esto es que voy a mostrar La crudura fría Vamos a hacer esto Vamos a hacer la boda Yo soy el que le mato ¿Tú sabes que dicen Que el hombre que sabe Baila es el que siempre Se roba a todas las mujeres ¿Eh? No, party Bueno, pero no Pero si tú quieres Que te bailes ahí Pon una musiquita Bailar No, es una presentación ahí Él te da un Tenky Down Deberíamos regalarle eso Como después Bueno, tú sabes lo que yo quiero Tú lo quieres ver Tú lo quieres ver Bueno, pon una musiquita Pon una musiquita DJ, allá Pon una musiquita Que se escuche Una buena de Chris Brown Una buena de Chris Brown Ponte un disco de ellos Ya Ponte un disco de los Lo que le guste No, pon un disco ahí suave Un disco de yo mismo Un tema de ellos mismos Un poco algún tema de ellos mismos ahí Pero Yo no sé Continuando Yo continuando Continuando con lo que es El progreso De nuestro grupo musical Nosotros hemos participado En películas dominicanas Incluso No fue yo el que te llamaron Nosotros íbamos a participar En una película de negros Porque tú sabes que Nuestros anotros Lo buscan en el paseo Y nacidas De negro 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 Y para Para los tiempos de la pandemia Estábamos ya en una película Que se llamaba Como El poder de los neros O algo así Pero se canceló La producción Ok Participamos en Voces de la Calle En el 2016 En el 2016 Ahí Un gran elenco Otra pregunta ¿Cómo ustedes Se llevan el movimiento De Herrera? ¿Qué te lo pueden Decir de Herrera? No sé si están Muy activos En Herrera Pero me gustaría Saber su opinión Mira El movimiento Está todo Yo veo pilar El chamanquito Trabajando Pero hasta que Hasta que Dejemos Que el yo El yo soy No Vamos a colaborar Vamos a meter mano Vamos a romper Vamos a reventar Los banquitos Vamos a ir para la 26 Vamos a romper la caoba Que no fuimos para Herrera ¿Me entiendes? Entonces no Que yo soy el maduro Que yo soy el que represento Que yo soy el que sé No, evidémonos de eso Señores Vamos a hacer música Claro, claro Que están saliendo Los tigres Y los que están No están diciendo que son Y los que no son Son di que los que están No estoy entendiendo nada Tú sabes Que yo no sé Porque los talentos De Herrera La mayoría de talentos Que tú ves Que están trabajando Tú le dices Tú está bien Te veo bien Te veo buen futuro Pero después Cómo se ponen enemigos Y ni te responden Ni te dan a un nadie De la mano Yo creo que es lo que pasa Pero tú sabes que A cambio de eso Con nosotros Eso nos va a pasar Porque tú que no conoces Sabes que nosotros No nos hemos pegado Pero tenemos una trayectoria Y a muchos talentos De Herrera Que llevamos la milla Por eso no son Ni que payota Ni que Julcándoselo en cara Desde que tú Tenías este proyecto Y una vez Se te hizo un tema Que se te manda por ahí Que Herrera está caliente Está caliente Está caliente Está caliente Está caliente Está caliente Y por ahí se va la vaina ¿Me entiendes? Apoyando por el género Porque lamentablemente No sabemos Si estamos un rebalón O estamos en Hay que brasil Pero estamos en el medio Y cuando esta vaina detone Se está haciendo la diligencia Recuerda que los proyectos Los proyectos Los proyectos Ustedes que tienen Esos proyectos No han desmayado Que eso es lo bueno Que ustedes han seguido De pie, de pie Y en su momento No podemos quitar Exactamente No porque si te quita Te pierdes Exacto Si te di que No, no El tiempo que tenemos Es pariente vale Exacto Ya todo ese tiempo Que tú peleas Ya no vas a volver para atrás Entonces Es el momento No se recupera Lo que no es que perder la fe Y tirar para adelante Dios sabrá Cuando le toca a uno Exacto Oye Y hablando del momento Yo tengo una curiosidad ¿Cuál ha sido el momento Más difícil Para ustedes Estando en el asunto De la música? Porque aparte de alta Siempre uno tiene una baja Como dice Bueno, mira Me di Y no sé si pueda seguir ¿Cuál ha sido ese momento? Señor Cuéntame Hasta ahora mismo Nos estamos viviendo para acá Y nos mudamos para el 22 Y se nos cayó un poco Lo left-time Porque estamos viviendo para acá El troteo Ya a 5 de la mañana Para trabajo Y nos quitamos un poco Por eso De tiempo Pero ahora estamos puestos Yo sería Yo tendría que estar El más arrepentido De estar en la música Y yo siempre Digo el muchacho Que no podemos quitar Tenemos que seguir Porque nosotros tenemos talento Gracias a Dios Y el público nos apoya Claro Mira, nosotros participamos En el carnaval De Mano Guayabo Hicieron un concurso Y nosotros rompimos ahí Gracias a Dios No nos dio en el tercer lugar Porque hubo un problema Porque nosotros Somos unos artistas Pero nosotros nos gusta innovar Nosotros Nuestra presentación Fue con una lucha de bengala Y el jurado Se encontró eso malo Dice que la lucha de bengala Le molestaba No, no, porque tú me entiendes Pero en verdad Estamos de calentón Hay que calentar Y nos dieron otro espacio Y nos invitaron Al canal de Cristo Rey Y este año También estamos invitados Al canal de Cristo Rey También Para que se den cita A la gente De Cristo Rey Que vamos para allá A romper otra vez ¿Y qué le faltan Al grupo de ustedes Para dar el paso A estrellar? Lo que pasa es que El Papa Dios Tiene otra llamada en línea Estamos en espera El Papa Dios ¿Cuál es esa? A los monos A los próximos Llegan los monos ¿Con cuál artista Del género urbano? ¿Ustedes se sentirían más cómodos Haciendo una colaboración? ¿Y en esa parte Antes de la colaboración ¿Ustedes hicieron una colaboración Con el Cherry? ¿Quién fue? No Nosotros estábamos trabajando Con el Cherry Y Aysel Haraca Y el Meloso Si se estaba cocinando algo Con Haraca Pero se cayó Ok Continúa la pregunta ¿Con cuál artista Que ustedes se sienten más cómodos Hacer un disco Y ustedes dicen Bueno Con ese artista Si nosotros Si no vamos a lograr eso Nosotros no fuimos En una ¿Qué pasa? Porque es una pregunta Muy profunda Lo que tú me estás diciendo Y ganchosa Es muy profunda Porque Cuando viene a ver Yo tengo un tema Que para fulano ¿Me entiendes? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Número están ahí Con todito de género ¿Me entiendes? Porque lamentablemente Si yo te mencioné un número Con Juan de los Balotes ¿Lgendes? No, no, callao No tu sieras atrevido, hablando de nosotros, personal, encárgate de eso, oíste, ya termina esa vaina, ya termina de nosotros, Orlando, a Orlando ustedes lo meten ahí, van a ser los cuatro monos feos, entonces los cuatro monos feos, vamos, ese se llama los monos feos, no era, Orlando, tú eras de nosotros, te queríamos ser monos feos. Hay un proyecto con él, Gorilla Gang, él mismo se hace a nosotros y nos hizo la propuesta, y sabes que estamos trabajando, y él no hemos tenido el tiempo de juntarnos, por eso anda por ahí, Gorilla Gang. Gorilla Gang, sería bueno, sería bueno. Vamos a ver qué, le quiero tirar una, tú sabías, me lo van a agradecer las mujeres, una pregunta, ay siempre va a bailar. No, pero yo creo que hay alguien que va a bailar, la pregunta es a ti, que ya va a bailar. No, yo no sé bailar. ¿Por qué te va a bailar a ti? ¿Por qué te va a bailar a ti? Él te va a bailar a ti. Mira esa señora blanca, José Melay. Exacto. Él va a ser tranquilao. Ponte, ponte. ¿Qué pasa? Claro. Ponte en silla. No te quedes miedo. Ay, 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 tú estás con frío, señores. No temas, no temas, antes que lo vi nunca temió. No tenemos al comer, no pasa nada. No vamos a controlar. Nos pusimos creativos. Ponte la música, ponte la música y la bebe. Ay, que es creativo. Gracias. Esto es la sombrilla. Esto es el calentón de Reda. Ay, me veo. Ponte la música. Ay, me veo. Bueno. Pómele algo suave. Pómele algo suave. Pómele algo suave. Bueno, señora. Ponte el dedo para allá, para que te sabe también. Espérate. Señora, espérate. ¡Qué amor, te amo! Oye, esto es por chacazo. Ay, Dios mío, por chacazo. Esto es por chacazo. Dile, lo último, te amo. Por chacazo te amo. Ay, ay, ay. Ahí está el tema, ¿eh? Ay, ay, ay. Guau, ya tú sabes. Ay, ay. ¿Qué distancia de mí? No la mantenga. Mantén todo distancia. Ay, Dios mío. Cuidado ahí. Ahí yo me... Pana, esto es parte del trabajo. Oye, esto es el trabajo. Está bajando que estamos. Está bajando. Está bajando. Por el COVID. Se está poniendo roja, Mario, déjala yo. Un aplauso para ellos, un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos, un aplauso para ellos. Oye, no lo puedes. Te cachis, te cachis. Oye, no te pongas celoso. Un aplauso nervioso. Gracias. Siempre, siempre. Eso es parte de lo que transmitimos, de lo que intentamos transmitir a la gente. Eso es parte de la vibra. Porque es lo que queremos que las personas se diviertan con la música. Y que si en algún momento hay algún exponente que dice cosas explícitas, solo es letra. O sea, no es para que lo tomen personal. Sí. Porque a veces uno hace cosas o escribe una canción del barrio, pero no es que somos asesinos ni delincuentes. A veces un rapero escribe algo del barrio y piensa que esa persona es así. Eso sí. Y es lo que se vive en el barrio. Nosotros somos reflejo de lo que se ve en el barrio. Claro. En el barrio se viven muchas cosas buenas, porque claro, del barrio salen pilas gente de su casa trabaja, hay doctores, enfermeros, peloteros, ¿me entiendes? Pero cuando tú agarras una canción y transmite cosas buenas, si tú te fijas que hay que ver la realidad, tú no das notas. El público no te consume igual. Exacto. Y cuando tú comienzas a hablar de que a fulana le gusta. El moro, el moro que causa, como que a fulana le gusta. Ya tú le das notas, lamentablemente, mi familia tiene que comer y hay que pegarla. Hay que salir de lado. Yo como la abogada, ¿usted me va a pagar la tarjeta? Sí. No. Si usted me va a pagar la tarjeta. Bueno, señores, queremos... Tú sabes que este programa es un poco corto de horas. También queremos concluir con algunas improvisaciones de ustedes. Y cualquier tema que te quiera resaltar de su carrera musical lo puedan hacer. Yo tengo una pregunta. De Diorita. De Diorita. Que quiera hacerla. Señores, pero no para mí. Ok. Ok. Pero para mujeres. Vamos a ver. Ustedes tienen pareja. Ustedes tienen una noviecita. Claro. Tienen algo. Señores, la tiene fuerte. La tire fuerte. La tire fuerte. Sí. Tenemos novia. Tenemos novia. Tenemos novia. Sí, hombre. Tenemos novia, claro. Todos tenemos novia. Hombre, en serio. Ven. Así que tienen que buscárselo. Por eso es un hombre bueno. Pero tienen el beso. Ah, sí. Unos románticos, mi amor. Tú sabes. No, no, no. Yo voy a tirar algo. Yo voy a tirar algo de herrera. Vamos a tirar algo de herrera. Vamos a tirar algo de herrera. Ya no es plata, es plomo. Ahora es plata. El culo. La chori no lo entrega si tú no tienes culo. Baje para proyectos. Acá un juego de vaquebol. Lo que prenden en el parque tiene tremendo olor. Refresco rojo. Lido como una sol. Esta vaina está de noche pero te pone a ver sol. Herrera calentón. Droga a los chapón. Aquí no se devuelve porque no hay devolución. Los créditos con los hierros que parecen metardón. Los chiperos con las latos. Redicto a la misión. Lo de las cuatro letras. Empatullación. Aquí no se confía. Se vive de la canción. Está caliente. Herrera está caliente. Está caliente. Herrera está caliente. Herrera está caliente. Herrera está caliente. Nos matamos gente para que me haga deteniente. Herrera está caliente. 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 Y por ahí se va la vuelta. Sí, entonces yo entro así. Es que la palma está caliente. Cada uno va a estar caliente. Aquí prenden los filly pero hoy es empate 10. Es esta en la mañana un equipo de repente. Hay gente sana pero también delincuente. Aquí se vacila pero eso es evidente. Vamos a dejarlo ahí. Rompiendo, rompiendo. Está duro. Redes sociales. Números de contrataciones. Quien lo acompaña hoy aquí con ustedes. Andamos con el patriarcal compa y Mario Billones. Ya. Tú sabes que nosotros nunca andamos solos. Tenemos hermanas y las romanas. A las contrataciones tenemos ese número ahí que es 809-413-9171. El que va a ir saludó el compadre. Llámeme. Exacto. Otra cosa. Un saludo. Un saludo a la gente de los alcarrizos de los 101 Dalmatas. Esa gente son de uno en el Bloque Gatti. Esa gente. El video que rodamos allá fue una psicopatada. Esa gente son de nosotros. Me hablaron de ellos antes de ayer. Me llamó un amigo mío de fuera porque me dijo venga la gente de allá de los alcarrizos que están controlando el alcarrizos. Están trabajando. Están trabajando aquí. Como que hay fundimiento. ¡Ay, ay, ay! Bueno señores vamos a una pausa comerciales y nos despedimos con los monos franceses agradeciéndoles la visita del programa El Calentón de Real. Saben que esta es su casa y siempre estamos disponibles. Gracias, gracias, gracias. Gracias por abrir la puerta a mi mano. Dele para allá señor director.